Música 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 Sale pues Este globo está listo Para irse por favor Y démosle un fuerte aplauso A nuestro amigo que está No, impresionante este globo Venga por los cielos De Tenango de Doria Surcando nuestras nubes Nuestro globo denominado Día de muertos Tenango de Doria Es impresionante ver Esta majestuosidad Y respetos y admiración Para nuestro buen amigo Lemis Quiawala Así que ahí está el globo Denominado Tenango de Doria De 16 metros de altura Con Dos